Ingresa a la página petro.gov.ve y haz clic en la opción Inicio Petro App. Ingresa tu correo electrónico, crea y confirma tu contraseña, acepta los términos y pulsa el botón Regístrate. Visualiza las opciones de la Petro App, Verificación de correo electrónico y Verificación de identidad. Pulsa la opción en la parte superior izquierda para la verificación de correo electrónico. Validación de identidad. Una vez seleccionado el tipo de cuenta y la región de procedencia, se habilitarán los campos para el registro de los datos personales. En la sección Carga tu documento de identidad, ingresa la imagen de los documentos que confirmen tu identidad. Por último, lee la declaración jurada de origen de los fondos. Si estás conforme, pulsa clic en el botón Sí. Acepto. Una vez que nuestro equipo valide tu identidad, recibirás un correo electrónico y desde ese momento podrás utilizar todos los servicios que Petro App pone a tu disposición. Petro App. Más rápido, más fácil y más seguro.